Esto no es un test. A todas las personas que participaron y están nominadas de esta categoría, quiero decirles que para mí es un honor. Mi nombre es Estefany Guérfano Gil, es un orgullo haber sido seleccionado para participar en el 4º Festival Internacional de Cortos Universitarios Edición Virtual, en la categoría Cuarentena, con mi proyecto Un Nuevo Renacer al Tiempo. Para mí representa un triunfo a nivel académico, personal y una experiencia de vida.